¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Amigos, en esta ocasión nos encontramos con una motocicleta, bueno, de privilegio la verdad. La Speed Triple RR de Triumph. Una motocicleta que no solamente se distingue por una estética brutal, sino que también se distingue como la motocicleta más rápida que tiene Triumph. ¡Ojo! No la de mayor cubicaje, sabemos que por ahí está la Rocket, que es una motocicleta con el doble o más de motor de esta, pero esta a nivel, digamos, de rendimiento, de uso en pista, que es lo que tiene el enfoque esta motocicleta, pues es la más rápida que tiene Triumph. Y sin duda, el día de hoy vamos a tener el privilegio de probarla y manejarla. Por lo cual, agradezco mucho a Triumph de México, quienes me cedieron esta unidad para su completo review. Sin más, amigos, bueno, pues vamos a conocerla rápidamente. Es una moto con muchísimos detalles, que si bien es muy exclusiva, creo yo que en cuanto a presupuesto, híjole, pues sí es cara, pero ya que la empieces a ver a más detalle, creo yo que se pueden justificar muchas cosas del precio final. Sin embargo, bueno, vamos a ir conociendo la parte por parte y vamos a empezar por el apartado estético. ¡Vamos para allá! La Triumph Speed Triple RR es una de las creaciones más recientes de la firma británica, y es que la marca había dejado algo abandonado el sector de las motos deportivas con carenado, donde ahora esta RR viene a competir. Cuenta con un diseño que combina el de estilo Naked con un frente retro, como si se tratase de una moto deportiva de los 60. La moto definitivamente es un goce visual, pues si bien el diseño es a gustos, no vamos a dejar de lado todo el acabado de materiales, desde la pintura con perla, los metales, las luces y sobre todo la fibra de carbono, que si eres fan de este material, esto te va a encantar, pues lo encontraremos en gran parte de su carenado. La parte media de la moto está muy descubierta, exhibe gran parte de su chasis, el cual comparte con su hermana Naked la Speed Triple 1200. También luce mucho su rueda gracias a un basculante monobrazo. En general tenemos una moto compacta, con un corte estrecho y afilado, una deportiva en toda regla. Ya en cuanto a iluminación, encontramos LED en todos sus elementos, desde el faro en formato redondo que está decorado con el logo de la marca, hasta las direccionales y stop trasero, el cual por cierto sigue el mismo patrón de diseño que el faro delantero. Ya de noche, lo esperable, tendrás una iluminación de primera, y pese a que el faro delantero no muestra grandes dimensiones, este tiene buena amplitud y profundidad, no echa en falta nada de luz. Ya en cuanto a instrumentación, encontramos mandos que son bastante minimalistas, pues a pesar de controlar el sistema, modos de manejo, control crucero, entre muchas otras cosas más, estos se mantienen entendibles y con pocos botones. Todos estos cuentan con iluminación, teniendo mejor visibilidad de cada uno por la noche. También vale la pena resaltar que ambas palancas tienen ajuste en distancia. El tablero es un panel a color tipo TFT de buenas dimensiones, en él encontraremos la información básica de la moto, además de la computadora de viaje tradicional. Lo resaltable es que al tener una suspensión con ajuste electrónico, desde aquí podemos ajustar el reglaje, tanto de la parte delantera como de la trasera, además de controlar el comportamiento de todas las asistencias. Por si no fuera poco, tenemos una conectividad con nuestro teléfono, intercomunicador y hasta una para una GoPro, ya que los mandos de la moto pueden servir como control remoto de la misma. El motor sin duda es uno de sus apartados principales, y es que Triumph sigue fiel a lo que ha funcionado por años, un tres cilindros en línea, en este caso cubicando 1160 centímetros cúbicos, dando números nada malos, dignos de una superbike, pues entrega hasta 180 caballos de fuerza. Desde luego estamos frente a un motor con refrigeración por líquido, de doble árbol de levas y de cuatro válvulas por cilindro. Destacar también que tenemos quickshifter de serie y un cloche antirebote, además de una inyección electrónica que tiene varios mapas de potencia y uno completamente personalizable. El sistema de escape es muy llamativo, pues el tridente de escape queda al descubierto, y pese a que cuenta con las regulaciones de contaminantes más recientes, este tiene un sonido con mucho volumen, sobre todo cuando abrimos a más de medio gas el acelerador. La suspensión está firmada por Olitz, de fabricación especial para esta moto, delante con barras invertidas de 43 milímetros, y como ya lo adelantaba hace un rato, son ajustables electrónicamente, tanto en extensión como compresión. Detrás tenemos el mismo tipo de ajuste electrónico, pero esta vez a un monoamortiguador Olitz, que además está asistido por gas. Tenemos también unos frenos de primer nivel, pues el conjunto de pinzas y bombas están firmados por Brembo, en este caso con el modelo tope de línea para modelos de calle, estilema. Los neumáticos también se confían a los italianos, en este caso incluye de serie unos Pirelli Diablo Super Corsa, que tienen un compuesto suave pensados para la pista. El confort deja de lado al copiloto, pues en este caso tenemos un solo seat, sin embargo, aún sin él, considero que el propósito de esta moto es darle preferencia casi exclusivamente al piloto, dejando el asiento trasero para rutas cortas. Arriba de la moto notamos que no es tan incómoda de asiento, lo que sí deja en claro es el carácter R, pues cuenta con una postura que no va a medios tintes. Es una deportiva en toda regla y así se siente, tanto por postura de manillar, altura de asiento y retraso de estriberas. Lo que sí pienso es que el carrenado cubre más bien poco y será funcional solo cuando tomes una posición de manejo 100% deportiva. Y bien amigos, comenzamos esta prueba urbana en esta Speed Triple RR o RR, si lo quieren decir en inglés, como ustedes gusten. Bueno, para mí es la Speed Triple RR. Es una gran motocicleta, pero sin duda este punto es anecdótico, o sea, lo meto porque pues es muy usual que alguien use una motocicleta en ciudad, independientemente del tipo. A veces, aunque no quieras, pues lo tienes que hacer. Y pues en esta ocasión, pues vamos a platicarlo de una manera bien breve con esta RR. Pues sí les puedo decir que es una motocicleta que obviamente, pues aquí no la vas a pasar bien. Es una moto con suspensiones rígidas, si bien son ajustables, estas All-In's, pues la postura simplemente, o sea, si no es por suspensiones, es por la postura que pues está bien, bien radical. O sea, es una deportiva completamente. No se guarda nada. Y pues en ese aspecto yo creo que sí va a ser un poquito complicado este uso, ¿no? Sí mencionar que, pues no, no siento que sea una motocicleta tan, ¿cómo les diré? Digamos, tan difícil de llevar. O sea, sí la puedes usar aquí. Pero definitivamente lo que quizá yo le eche un poquito en falta es un ligero confort. O sea, de verdad es complicado llevarla. Es una RR. Creo que no hay que ponerse exigentes en ese aspecto. Ya va implícito que va a ser cansada de llevar, que no vamos a ir tan cómodos. Pero bueno, o sea, yo estoy aquí para platicarles cómo se siente. Y en ciudad, pues no, definitivamente no es una moto apropiada para ello. Les decía, en temas de suspensiones son ajustables. Si las traes en el modo Sport, la verdad es que se pone muy rígida la moto y es complicada, sobre todo en estas calles con mucho parche y demás. Ahora, en temas de dimensiones, es una moto muy compacta, ¿eh? O sea, estamos hablando de una moto de casi 1200 centímetros cúbicos que no se ven, pero tampoco se sienten. Bueno, ya se imaginarán el torque que tiene esta cosa. Aquí el tema es que la relación de marchas es muy larga. Entonces, la primera sientes que, pues no te la acabas. O sea, en ciudad parece que todo el tiempo la puedes llevar en primera y segunda y no hay problema. Es una moto que estira muchísimo las revoluciones. Es hasta cierto punto amable si le escoges el modo de manejo correcto para este ámbito. No es una moto tan radical en cuanto al acelerador, pero ojo, cuando pones la moto en modo Sport, pues no, ya es otro punto de aparte, ¿no? Ya cambia completamente la sensación de manejo, una respuesta súper directa. Miren. Y vamos en tercera, ¿eh? Vamos en tercera. Ojito a eso. El quickshifter, otra cosa, funciona bien incluso en ciudad, que obviamente esto es más para pista, pero vean nada más. Te conecta impresionante. Es demasiada, demasiada potencia. Y eso, pues, ¿qué les digo? Esa potencia, ese torque que trae esta moto queda hasta sobradísimo. O sea, a la mitad estaría todavía sobrado. Pero bueno, imagínense, la potencia que tiene esta moto, pues queda simplemente sobrepasada para ciudad. Pues sí, el tema del asiento, comentarlo también, ya lo vieron en el área del confort, no es tan duro, no es tan duro. Aquí lo único que se sacrifica es confort debido a esta postura tan radical de manejo. Ya en carretera notamos todo el poder que esta moto puede ofrecer y que aún para vías legales sigue siendo excesivo. Aunque eso sí, con una entrega lineal que hace que sintamos todo el poder en la parte media alta del tacómetro. Lo que sí debo decir es que como buena deportiva no está pensada para rutas largas, pues la postura, como ya lo comentábamos, es radical, siendo complicado soportar mucho tiempo arriba de ella. Lo primero que se aqueja es la espalda, y después el cuello. Aunque eso se nos olvida por ratos gracias a la gran contundencia del motor y lo divertida que es entre más rápido vayamos. En definitiva, es como una bala en carretera, con un perfil aerodinámico y compacto, aunque para sacar provecho del carenado sí tenemos que ir bien pegados al tanque. Las suspensiones semiactivas te dan un aplomo excelente, sobre todo cuando vas a una gran velocidad. Siendo una moto de bajo peso, es muy muy ágil. Por frenos y respuesta del motor, nada que objetar. En definitiva, es una moto impresionante y con un sonido adictivo. ¡Vamos! 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 Ya en pista acudimos al motódromo Sabaneta Un circuito corto y que hace constar el bajo peso de la moto Pues a pesar de cubicar más de mil centímetros cúbicos se siente muy ligera Lo que sí es que debido a lo corto de este circuito No pudimos sacarle el jugo obviamente a los 180 caballos de esta bestia Lo que sí podemos constar es su manejo El cual complacerá a aquel que busque una moto tipo R Donde me sentí más cómodo fue con el modo de manejo Road o Rain Pues el Sport es de respuesta muy directa Y el gas hay que tratarlo con mucha delicadeza si no queremos llevarnos ningún susto Recomendaría más ese modo de manejo para un circuito de mayor velocidad Pues como ya lo decía en la prueba en carretera La moto tiene un comportamiento de mucha estabilidad cuando vamos realmente rápido En esta ocasión no di muchas vueltas en el circuito Y creo que para esta moto tienes que tomarte un buen tiempo para conocerla E irla llevando progresivamente hasta un ritmo más rápido Pues es una moto que considero no es apta para manos poco experimentadas Sin más, disfrutemos el resto de la vuelta en esta belleza de máquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, hemos llegado a las conclusiones de este video Estamos hablando de una motocicleta alucinante Y como lo dice el título de este video Pues, híjole, está fuera de las capacidades de muchos pilotos Incluyéndome a mí ¿Por qué? Porque es una moto que tiene mucha rabia Es un tres cilindros que tiene mucho torque Que tiene una aceleración muy buena en la zona alta del tacómetro Vamos, incluso yo la llevé con algo de cuidado en la pista Sé que no fue una pista apropiada para esta moto Porque ya saben, estas motos se prestan más para un autódromo No para un circuito tan pequeño como es el caso de Sabaneta Sin embargo, aún así nos podemos divertir con algo de cuidado Eso sí, porque es una motocicleta muy costosa Y bueno, no queremos caer en esta chulada de moto Bueno, sin más amigos, les debo de decir el precio para analizarla como producto Es una motocicleta que ronda los $450,000 pesos Sí, suena mucho Pero yo creo que tras lo que hemos visto El nivel de tecnología, las suspensiones, o la insajustable Todos los detalles en fibra de carbono El carenado en fibra de carbono Híjole, yo creo que son cosas que sí se llegan a justificar Porque por ese precio se me vienen a la mente otras motocicletas Que sí, por ejemplo, del consorcio de Ducati y demás Que ya habrán visto aquí en el comparativo de precios Pero yo creo que a nivel de detalles Esta es una moto que viene muy bien El motor para mí es uno de sus puntos fuertes Porque de verdad queda sobradísimo para la gran mayoría de pilotos En mi caso, bueno, pues les digo No lo pude explotar al máximo más que en la prueba de aceleración Y te das cuenta que es una moto con muchísimo carácter Lo que sí noté, pues ya es anecdótico Que está limitada a 260 kilómetros por hora Y bueno, sin más amigos, ¿ustedes qué opinan de esta moto? Puntos positivos, puntos negativos Yo entiendo que este review va dirigido Sobre todo a nosotros los curiosos Que nos gusta ver las motocicletas que se venden En un segmento de gama alta Pero bueno, espero que a alguien le sirva Que alguien que esté pensando en buscar una moto así de exclusiva Se dé la vuelta por un review Porque no hay muchos aquí en México Sin más amigos, espero que les haya gustado mucho este video Dejen su opinión en los comentarios Yo soy Carlos de JRMotoReview Y nos vemos hasta un próximo video Adiós